Durante estos tres días, jueves, viernes y sábado, hemos realizado mil pruebas para detección temprana del COVID-19. Hemos detectado positivamente algunos casos y hemos cortado las cadenas de contagio. Esto es importante para que la curva epidemiológica y la velocidad de contagio en el tercer pico no sea perceptible para los barranqueños y no colapsemos el sistema de salud.